Hola amigos, nuevamente tu brujo Marco de León, el brujo colombiano, 100% brujería real, garantizada con mecanismos, procesos, trabajos, donde usted va a ser el único beneficiario. Marres, ligamentos, ojos, para que fluya el dinero, limpiezas, abro los caminos, le pongo a la mujer que quiera, a lo que quiera, tengo trabajo muy garantizado para las personas del mismo sexo, de la comunidad gay, yo pertenezco, no es que sea gay, pero yo pertenezco, ¿por qué? Porque esa gente me busca a mí, porque también tienen los mismos problemas que un hombre o una mujer, eso es lo mismo, los sentimientos, todo es garantizado, aquí, invitándolos a que paren de sufrir, ustedes tienen la solución, son mecanismos garantizados lo que hace tu brujo Marco de León, no se deje confundir, porque realmente los procesos míos son garantizados, son de 10 a 15 días donde vamos a ver el cambio, mando fotos, videos, dando demostraciones de lo que se está haciendo a la persona. Amigos, amigas, estoy aquí en mi predio, donde aprovechando les muestro mi ejemplar, Almadón, es un caballo de paso fino, que en mis ratos libres, cuando estoy un poquitico estresado de tanto trabajo, porque eso es lo que me llueve a mi trabajo, soluciones. Amarra el ligamento, me distraigo con esa belleza, que es un caballo, paso fino, 100% campeón de campeones, así como soy yo, en la brujería. Amigos, ¿qué están esperando? La solución la tienen en tus manos, en mis redes sociales me pueden contactar, soy tu brujo Marco de León, deja el miedo y cambia tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.